hola amigas amigos como están bienvenida a un nuevo vídeo no se dejan de suscribirse vamos a preparar ponche mi hija va a hacer ponche y me va a hacer peinar ya vamos a peinarle a mi mami su cabello ya lo tiene ya bastante largo lo tienes no ma si vamos a desatarlo y estamos haciéndole pasar con amor con cariño para que no grite chachao pero tuyo no está tan enredado porque lo tienes bien trenzadito no ma ah pero a ti te gusta bien mojadito peinarte no como si tuvieran la bata y la cabeza tú quieres que te mojen cuando te peinan ya ya lo estoy trenzando ya ella tiene su cinta con su cinta se le quiere que le trence no quieres pilis ni bolitas no ma no eso no vale pues no te gustan ni pilis ni bolitas no no te gusta esta cinta no ma no si con esa cinta más mejor es tienes largo ya tu cabello no ajá hasta la punta lo trenzas ya bonitos aquí así te gusta estamos llegando ya a la punta largo es tu cabello si quieres que te trence hasta la puntita no no quieres que lo deje en la mitad no voy a irse en la mitad ya de ahí lo agarran así una punta así te hago y listo así te gusta no ajá ya está ya está ya ya estamos con el segundo trenza ya con la segunda trenza ya está poco por poco tenemos que hacerla pasar está enredadito trin 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 quieres que te haga doler trin trin no le duele ya está ahora sí ya pasó ya vamos trenzar ya ya está listo esta cinta se trenza con la cinta no ma te gusta trenzadito mitad todavía lo pones ya no al comienzo no el otro casi lo he puesto por comienzo ya ha alcanzado sí ya entonces pongo los ojos de comienzo ya está ahí seguro vamos poner la cinta ya está la cinta la cinta la cinta peruana jajajaja cinta peruana todavía hola hola amigos espero que estén bien hoy día soleado hoy día viniendo con otro nuevo vídeo más hoy día los ingredientes que vamos a necesitar son huevo azúcar y una ponchera vamos a hacer ponche para mi mami para su media mañana para que vaya tomando hemos salido también a la huerta un rato estar sentadas porque ya estar en la casa mi mami ya está aburrida le he sacado a la huerta mami sentada no ma volteate porque no quieres voltearte ahorita voy a voltear ahí estamos todos hemos salido a estar sentada un rato ahí está la michelle ahí está mi otra hija ahí están no mami me quedó bien la trenza no ma si si te gusta si me gusta ahora ya estás bien peinadita ya ajá ya voy a hacer tu ponche ya ya gracias voy a partir los huevos los cuatro huevos este lo pueden hacer fácil amigos este es fácil riquísimo y nutritivo como este huevo se va a batir no ma no se zancocha nada este huevo es delicioso también lo pueden hacer con miel pero como no tenemos todavía miel con un poco de azúcar no ma yo creo que ya lo metemos y lo que nos queda es batir no ma ya batir y batir y batir como va quedando miren así va quedando esto es batidora mano esto es antiguo no mami así para que amasen también así así con grandes no parecidos a esto ahí está amigos miren como va quedando el espesor miren ya está espesando ya miren está saliendo deliciosa hasta michelle ya está diciendo ya está ya está amigos ya nos quedó esta es la contextura que debe quedar ahí está ven ahorita le voy a servir así y esto tienes que tomarlo rápido porque si no lo toma rápido se va a volver agua igual como era huevo a eso se regresa y esta es una delicia rápido de hacer en cualquier lugar llevas tu huevo a tu panchera y listo pero es nosotros también en la huerta estamos haciendo ya miren como va cayendo ahí está ahí está esta es la contextura y mi mami va a tomar ya mami toma a ver a ver mami toma mami toma qué tal está rico delicioso este es bien rico ya peguen sorbos rapidito esto a veces regresa a hacer huevo ah ya debes darme hacerme ver vacío ya como michelle no puede tomar rabia ahí a veces lo echan algarobina vino no qué cosa más vino no vino algarobina es más alimento todavía no y qué tal cayó para ti no está rico está delicioso es riquísimo no para sus hijos que hagan no llegan de media mañana para que sean más inteligentes no sí ya mi amor ya terminé amigas amigos mira que está vacío ya el vaso está rico felicitaciones mami lo acabó ya ves es riquísimo no mami sí es delicioso rico es qué le vas a decir a tus seguidores muchas gracias muy agradecido un fuerte abrazo para todos ustedes y que preparen no ellos también que preparen que preparen que nos digan qué tal les sale ajá porque ese es distinto el sabor es más rico no sí otro sabor tiene pues otro sabor riquísimo es así es que amigos lo pueden hacer es rapidito para sus hijos o así para sus mamitas es fácil de hacer así es que amigos será hasta otro video ya nos vemos no se olviden de seguirle a mi mamita muchas gracias 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 gracias